Si no juega como ha estado jugando hasta ahora, le va a pasar eso. Hay un amigo... Falco, ya dije la opinión acerca de que Flash me desapareció de la faz de la tierra. El amigo jugó bastante bien y me sorprendió harto. Así que ojalá que ahora nos muestre una gran pelea, a lo mejor se la hace random ahora. Invisto retando a Balboa. Vermilion haciendo las preguntas que importan. La pregunta al hueso, Vermilion. La pregunta al hueso, Vermilion. Igual no ves quien a Falco chiquillo, si. Si, nunca lo toman en serio. El tipo es 90% hablar tonteras. Ni siquiera, hasta cuando le da consejo no te pesca. Al final del consejo como que lo escucha, pero te responde otra cosa que uno piensa que no escucho nada. No, si, el consejo lo escucha, pero no lo aplica. Bueno, también pasa ahí. De Aya y no sé nada. Se queda ahí. Sigue siendo lo mismo. Ya estamos en la final de Luzer Bracket, como mencionamos. Atentos a la partida. Se está hallando el Bardock de Flash. Bueno y contra Gotenks es difícil. Es difícil mantener una calma y especialmente el Gotenks de primero porque es diferente cuando está de ancla. Ya como que saben que van a ser un poquito más simples las presiones. Cuando tiene a Yamcha el bulto Gohan. Son todos 50-50. Y el random ahora está esperando. No salta, está esperando que Flash cometa un error. Uy, pero lo ha cometido él. A ver si lo alarga lo suficiente. El level 3. Ir a hacer level 3 random o no a ver? No creo. No lo espero. Oh, random se equivoco, pero en el trade gano igual. Como alarga la presión de Gohan. No ha fallado ningún combo de loop de patadas. No alcanzará a matar o no. ¿Quieren el 3 después de esto? Si, pero... Ay, fueron muchos hits random Si Está bien, está bien, está bien, pero... Jamcha igual tiene que respetar esa regla Mal gasto de 3 barras Enloqueciendo de poder random Ni siquiera lo ha matado, así que no valía la pena Cambio a Android 16 Me parece que no haya usado el launcher Porque... Lo trae un poquito más bajo Y a ti como jugador es favorable traerlo un poquito más bajo Porque... Ha pasado eso, que dificilmente se puede arrancar para atrás Va a tener que recibir el nexar La muerte... Oh... Va a matar a Gohan Si, va a matar a Gohan Que buena, que buena Con level 1 no más No... Ah, sí, con 2 level 1, no sé Para llevar ahí random el combo, tenía muerto a 16 Japshack contra Goku Tiene Spark... Activo Flash Tiene que aprovecharlo bien, ¿no? Oh... Entrando con ese Orge Oh... No sé qué pasó ahí Oh... Se le cayó Lo mejor quería actuar Sparking Pero si es por algún combo para eliminar a... A Goku Se defiende hasta el 3 en Flash de la persona Pero... Ay... Ay... No... Le pegó a los 2, mató a 16 y ahora... Va a matar a Goku ¿Era capaz? Si, lo va a eliminar Y se lo mata el tío No... 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 No lo siento así Ya tenemos el 1-0 para random free Contra Gotenks lo tiene bien complicado Flash Si, lo tiene muy complicado Y a cualquiera Si esos 50-50 que tira Gotenks Son... Son bien difíciles de responder Y también usa bien a Yamcha... Un random free Lo conoce bien dice Balboa Si, la dificultad igual de Yamcha Que a veces lo conoces bien Pero los cambios de lado Son tan variables Y tan rápido Que... Que en muchos casos No podía hacer nada O que lo conozcáis bien Yo creo que Ernesto Conteste la pregunta Que le acaban de hacer Porque es mejor Que aquí en DM Pachís ¿Será por el lag? Está parando ahí ¿O será porque está en la comodidad de su casa? Ya entró Gotenks Uy... Pero pasó de largo Y Flash... Oh... Se le cayó No puede ser Era una buena oportunidad Como lo hace ahí Lo cambio pero Random no le compró Uy... Está castigando con todo Ese Flash Ese Flash Ah... Logró entrar contra 16 A Gotenks le gustan a todos los personajes Como yo 16 Son bien altos Le puede conectar como 48 Overhead Letes por parte de Bulldogohan Ah... Iba con el fake Overhead Y directamente por abajo Uy... La pachada en la cara Nada de cosa Uy... Se firmó bien Enlarga con Bardock A ver... Siente que Flash está bajando muy rápido Puede tirar un par de hit más entre medio Debes estar nervioso Y bueno... También pasa eso Tienen que mantener la calma No... Agradecido a todos los que se han quedado con las transmisiones con nosotros el día de hoy chicos Debes ser bastante el apoyo a lo que es competitivo 190 personas en el stream Muchas personas aprendiendo de Dragon Ball Fighter Apoyando el competitivo regional Y ahí... También apoyando lo que es... A los jugadores Porque... Mientras vayamos creciendo Obviamente que no hay creciendo los premios Y ahora vienen más ligas Así que tienen que... Sí, vienen más ligas Vienen la temporada 2 Vienen la temporada 2 La vamos a anunciar al tiro Terminando todos estos torneos Y en la otra semana empezamos a anunciar las ligas de la temporada Ahora como el Pfizer Se va a mantener exactamente los viernes Que he funcionado muy bien Y... Y hay algunas modificaciones en algunas ligas que van a ir variando Por ejemplo la de Heroes va a cambiar de día Y... Y vamos a poner una... Una liga de Apex el día de sábado Le faltó la P Por eso eliminó a Andrade 16 Level 1 de Goten Y queda solamente el Goku Super Saiyajin de Flash Tiene complicada Flash Buena confirmación Ay... Se le arrancó Era mejor equilibrar Se confirmaba sí o sí Ay... No sé qué pasó por parte de Random Free Ahí... Quiero lo que quería evitar A lo mejor trató de saltar o algo Perdió Gotenks Adulto Gohan igual está un mix up Este comeback podría ser real por parte de Flash Podría ser real Vamos a ver qué puede ser Vamos a ver qué puede ser Lo llega... Uh... se le caí ¡Sí! Uh... Oh... Uh... Whoa... Uh... 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 Eh... Uh... 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 Buena reacción de random para ganar la partida. 2-0 Una serie más y se van a enfrentar a Lechuga a la gran final. Una partida más y llegan a la final de Luzer Bracket. Se van a ganar el abrazo y el mérito de todo Steam. Exactamente, el abrazo y el beso por parte de Falco. Y un sticker personalizado. Después se viene una final FT4 enterrando a mi Lechuga. O a lo mejor Lechuga y Flash. ¿Quién vaya a saber? Depende si Lechuga logra generar un comeback ahora. No hay que descartar a Flash todavía. No, no hay que descartar para nada a Flash ahora. Para nada, para nada. Recuerden que contra Falco iba perdiendo 2-0. Sí, exactamente. Contra Falco iba perdiendo 2-0 y logró tremenda remontada. ¡Ay, Goten no lo quiere soltar! Definitivamente le complica mucho a Goten a Flash. Y eso que aún no tiene... Bueno, ya no tiene lo que es el mix-up de los fantasmas. Te mixean todo el rato a la esquina, te mixean todo el rato a la esquina. Ya como que lo mencionan un poco. Complicado 16 Goku, ¿no? Le borró al primer personaje, no alcanzó a hacer nada con ese Bardock. Y conectó directamente con el Heavy por parte de ese adulto Gohan. Y va directamente con la patada. ¡Se le soltó! Le ahorraron una buena cantidad de vida. Se está apurando demasiado en tirar la asistencia de Goku Super Saiyajin. Creo que pensó que era la asistencia de Bardock. Pero eso debería ser suficiente para eliminarlo. Creo que lo matará. Se nos fue adulto Gohan. ¿Qué hay, Yamcha? ¿Qué hay a Goten? Todavía viene el comeback de Flash. Es posible el comeback. Todavía está vivo, todavía está vivo. Que se le acaba el Spark, pero igual. Algo puede ser. Hay que cuidar con la asistencia. Seguirá un LL3. Y a por abajo ese Gotenks. Logra entrar después del Oki LL3. Que va a tirar un Oki LL3 nuevamente. Pero hasta ahí lo va a eliminar. 16, solito. Difícilmente, sin Sparking, Blast. Sin ninguna opción. Pero es 16. Eso sí, tiene 5 barras. Ah, y hasta ahí llevo 16. Confirmo con el Sparking Blast. Tiene el launcher. Lo tomó bien. Tiene 2 barras. No generó la tercera. No lo eliminó. Pero igual quedó bien tocado. Y sin Spark. Está complicado. Muy tocado. Y no es sencillo porque el combo vino de una asistencia. Lo mata. Lo mata. Tiene que aprovechar de tirar los LL3 nomás. Vamos por los Mix Up. Abajo, arriba, abajo, arriba. Cross Up. No era malo. Nueva la opción. Cross Up Dragon Ratch podría haber sido también. Frente el Reflect. Era Hei. Heavy, Heavy, Heavy. Lo eliminaba. Ahí también lo borra. Vanich. Falta poco. O LL3, pero es suficiente con Vanich. Como al otro lado, LL1. Ahora viene Yamcha. Ahora queda solamente Yamcha. Y esto puede ser real. El comeback más grande que hemos visto es Flash hasta ahora. Ay, pero se va yendo rápidamente. Eso te pasa por hacer un Disrespect Random. Random y les cargan de barra, ¿eh? Sí, exactamente. Random en un Disrespect ahí cargando barra. Ahora saltando para atrás. No sé qué está tratando de haitear.